Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Primero Hombre, Luego Amante. Hoy día toca el capítulo 40, en el que hablaremos acerca de cómo lidiar con una ruptura amorosa. Últimamente he estado conversando con muchos chicos de mi comunidad y muchos de ellos me hablan acerca de que terminaron con sus parejas. Se sienten tristes al respecto y están en un momento en que no quieren saber nada de nadie y es comprensible. Es entendible de que no quieras saber nada de mujeres en ese momento e incluso quieras ver cómo volver con ellas. Y es algo que he pasado por eso, es algo en el cual también yo también me he sentido de esa manera vacío y se lo recuerdo así. Yo hace unos años pasé por una ruptura que la verdad, bueno, me afectó. Y tengo que aceptar que me afectó, a pesar de que yo decía, no, no me ha afectado, nada que ver. Pero la verdad es que bajé como 7 kilos, o sea, es como que... Y sí sentí esa falta de apetito, sentí esa sensación de impotencia, de no poder hacer nada. Me sentí así como que digo, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Quería buscar una razón de por qué es que ella me dejó. ¿Por qué es así? ¿Por qué llegué a ese momento? ¿Por qué llegué a ese punto de que... De pasar por una situación así? Sí, más aún cuando en esa época yo ya ligaba, ya estaba metido en esto de las habilidades sociales, de la seducción, y era normal conocer mujeres y acostarme con ellas. Pero aún así, aún así, me dolió. Me dolió, me afectó. Imagina, ¿no? Un hombre que la verdad no tiene esa habilidad de poder conocer a otras mujeres y siente eso. Siente que una mujer los deja. Ese típico hombre que dice, ok, no existe otra mujer en la vida como ella. Yo también pensé eso, incluso llegué a el punto en que yo ya había salido con varias chicas, pero aún así decía, oye, nunca voy a conocer una como ella. Y la verdad es que con el tiempo me di cuenta de muchas cosas. Con el tiempo me di cuenta de que, sí, no voy a conocer a una mujer como ella. Pero esa es la idea. Yo sé que de ahí van a decir, no, es que cómo, pero no voy a encontrar otra como ella. Ajá. No voy a encontrar otra como ella. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Con el pasar del tiempo entendí que pude conocer otras mujeres, otros perfiles de mujeres que de verdad me encantaron. Que de verdad me encantó esas experiencias que viví con ellas. Y es algo que solo te vas a dar cuenta si tú te permites, si tú permites de que puedas conocer otra mujer. Obviamente tiene que pasar un proceso. Primero está la etapa del duelo, ok. No quieres saber nada de nadie. Solo quieres volver con ella. Te duele. Y es eso. Es normal. Es dolor. Sientes dolor porque te dejó. Ok. Date un tiempo para tener, para que se te pase ese dolor. Acéptalo. Llora. Llora si quieres. Llora. Llora las veces que puedas. Yo lloré. En su momento. Unas cuantas veces. Unas más intensas que otras. Pero sí. Y el llanto es, míralo más, el llanto más que un problema. Míralo como una forma de botar esa, esa energía que tienes. Si sientes que tienes algo acá, bótalo. Y el llanto es una forma. Yo lo siento así. Yo lo percibo así. Es una forma de botar esa, esa mierda que tienes dentro. Y bótalo. Bótalo a todo lo que puedas. Pero también es que va a llegar un momento en que ya no tienes nada que botar. En que ya puedes decir, ok. Ya pasa. Ya me dolió. Tal vez me sigue doliendo. Tal vez esa otra persona va a este, está siguiendo con su vida. En realidad, no importa. Muchos hombres, te digo por experiencia, se ponen a buscar. ¿Qué es de su vida? ¿Qué está haciendo? ¿Ya consiguió otro? ¿Ya está saliendo con otro? Y la verdad que eso es una actitud muy tóxica. Y la verdad es que eso sí te tiene que quitar. Quítate esas ganas de querer ver su perfil. Quítate las ganas de ver qué está haciendo ella. Si te manda indirectas. Créeme que nada importa. No importa si es que ella te escribe. No importa si es que ella te manda indirectas. Las indirectas no sirven de nada. Las indirectas no significan nada. Te digo así, por experiencia. Si te mandan una indirecta, no sirve de nada. No significa nada. Te la canto así. Y es más, yo creía de las indirectas. Pero con el pasar del tiempo te das cuenta que las indirectas no sirven de nada. Se los mando así a todas esas personas que me preguntan. Oye, esta chica me mandó una indirecta. No sirve de nada. Te lo canto así. Y ahora, ¿qué va a pasar después? Buscar el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué es que llegué a ese punto con ella? ¿Por qué es que ella me cambió por otro? ¿Por qué? Y la verdad es que no importa tampoco. Te voy a decir por qué. El buscar el por qué, cuando estás en ese momento de duelo, no es para aprender. No es para ver de una manera científica qué pasó entre nosotros. Para ver qué es lo que hizo que se cause esa ruptura. Lo que en verdad estás buscando es ver si es que encuentras una solución para revertir la situación. Pero revertirla en el aspecto de que, ok, quieres volver con ella. Y tienes también que quitarte eso. Si es que quieres hacer contacto con ella, este es el mejor momento para no hacerlo. Por eso existe esa fórmula de, ok, contacto cero. Y sí, es fundamental. Hacer contacto cero. No hablar con esa chica. No, este... Si es que la eliminas, no lo hagas. O sea, hazlo. Porque yo he eliminado del WhatsApp. No he llegado al punto de bloquear, pero sí he eliminado el follow. Todo tipo de contacto lo quite. Porque lo necesito. Porque quiero priorizar mi estado de ánimo. Quiero priorizar mi paz. Y eso tienes que hacer. Prioriza eso en ese momento. Y si para llegar a ese paz necesitas quitártela de raíz de todo tipo de contacto de red social, hazlo. No lo pienses. Hazlo. Acá es cuestión de tomar acción. Más no tanto de pensar. Así que, bueno. Ya pasaste por ese duelo. Ya estás creciendo contacto cero. Ya estás... Te quitaste a esa chica de tus redes sociales. De la vista, ¿no? Del simple de verla ahí en stories, etc. Lo que puedes hacer es... Míralo como una oportunidad. Para hacer algo nuevo. Para hacer algo que... Que de verdad te llene. Usualmente muchos hombres... Quieren conocernos mujeres. Pero... Primero piensa. ¿Por qué quieres conocer a las mujeres? Pregúntate. ¿Por qué quieres salir con mujeres? Yo llegué a un punto en que salía con mujeres. Y clarito me acuerdo... Que las primeras mujeres con las que me acosté... Después de mi relación. Después de tener sexo con ellas. Terminaba en la cama mirando el techo. Y decía... ¿Qué carajo estoy haciendo? Es más... Hasta... Con algunas... Las comparaba incluso. Oye, este polvo no era tan bueno como el de ella. Y curiosamente hasta mujeres físicamente muy parecidas a ella. Y me di cuenta... Ok. Esa no es la solución. Así que... Pregúntate si es que para ti es la solución... Tal vez conocer a las mujeres. Si crees que no... Es normal que te puedas dar un tiempo... Para poder... ¿No? Desarrollar otra habilidad. Enfocarte en algo distinto. Desfocarte en ti. Ir al gimnasio. Hay muchos hombres que lo aprovechan para poder... Tal vez aprender un arte marcial. He conocido a otros chicos que lo aprenden para poder... Alguna habilidad como algún... Este... Un curso de baile. De salsa. Entonces... Enfócate en eso. Luego... Ya viene el volver al ruedo. Y te digo por qué. Tienes que también darte esa oportunidad de volver al ruedo. Deja de pensar... Ok. Pero no la puedo olvidar. ¿No? Y te quedas ahí... Como en la película Doctor Strange. ¿No? Donde Doctor Strange... Decía que era la única del universo... Y que nunca más iba a matar a otra mujer. Y al final aparece otra. Entonces... No. No es la única. La única forma que te des cuenta de eso... Es conociendo más mujeres. La mejor forma de ir al... De... Volver al ruedo... Creo yo en mi opinión... Es que conozcan mujeres. Quieres de la presión de ligarlas. ¿No? Acá no hablo de ligar. Acá te hablo de conocer. Conocer más mujeres. Puedo usar Tinder. Puedo usar abecitas. Puedo usar... Este... No sé. Conocerlas en discotecas. En bares. En antros. Conocerlas también... Amigos por amigos. Círculo social. Lo que tú quieras. Pero... Conoce. Conoce más personas. De nada va a servir que te quedes ahí... Con esa chica. Pensando en ella. Creyendo. Tenía una falsa ilusión. O... O una idealización. De que no vas a encontrar otra mujer así. Y como te dije al comienzo. Es que... No vas a encontrar otra mujer así. Pero... Vas a poder conocer nuevas mujeres. Vas a poder... Ver... Nuevas perspectivas del mundo. Vas a poder conocer... Mujeres increíbles. Que te puedes estar perdiendo. Si es que no tomas acción. Por eso es que... Esta etapa de volver al ruedo. Implica bastante conocer mujeres. Sin importar... El hecho de que vas a ligar. Conócela. Va a llegar un momento en que... Tu deseo... Va a ser su trabajo. Tu energía masculina... Va a ser lo que tienes que hacer. Conocer nuevas mujeres. Pero a mayor profundidad. Generar una conexión con ellas. Te lo dijo el chombo. Así que... Como les digo... Dense esa oportunidad. Espero que les guste... Este camino... Que yo siento el que seguí. Yo fui el que seguí. Como lidié mi ruptura. Espero que le sirva a alguien. Si es que... Te sirvió. Genial. Dejalo en los comentarios. Y también... Dejarte aquí arriba... El capítulo que hablo de... Cómo conocernos mujeres. Lo puedes ver. Te parece interesante. Comenta si te gusta o no. Y también... No se olvide de seguirme en Instagram. Como soy en Carlos MS. También decirles que... Ok. Este es un capítulo acerca de la ruptura. Pero lo que viene después. El volver al ruedo. Si tú de verdad quieres... O necesitas una ayuda para volver al ruedo. Tengo muchas asesorías. Cursos. Mentorías. Que te ayudan a eso. A que puedas volver al ruedo. Puedas darte esa oportunidad. De conocer más mujeres. Y que esas mujeres también... Deseen de estar con un hombre como tú. Si quieres eso... No te olvides de... Seguirme en Instagram. Soy Giancarlos MS. Y escribirle la palabra... Mentoría. Para darte toda la información que necesitas. ¿Ok? Así que bueno, cracks. Espero que les haya gustado este capítulo. Ha sido un poquito largo. Ha sido un poquito extenso. Pero yo creo que va a ser muy útil para ustedes. Nos vemos en el siguiente, cracks. Que tengan un lindo día. Chau, chau.